Cumpliendo los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, de combatir e impactar grupos armados organizados residuales, un fiscal de la Estructura de Apoyo de Tumaco, Nariño, logró la judicialización de ocho presuntos integrantes del Grupo Guerrillas Unidas del Pacífico. Personal del GAULA de la Policía Nacional y del Ejército logró la captura de los implicados en 20 diligencias de allanamiento y registro llevadas a cabo en el barrio Viento Libre del municipio de Tumaco. En dichas diligencias, las autoridades incautaron gran material de guerra, entre ellos fusiles, pistolas y munición. La Fiscalía General de la Nación desimputó los cargos de porte de armas de uso restringido en concurso heterogéneo con el de fabricación, tráfico y portes de armas de fuego o municiones. Los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad, siete de ellos en la cárcel de Buchelli, ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño, y el otro en detención domiciliaria. La Fiscalía General de la Nación desimputó los cargos de Tumaco, Nariño, y el otro en el municipio de Tumaco, Nariño, y el otro en el municipio de Tumaco, Nariño, y el otro en el municipio de Tumaco.